Acompáñenos a disfrutar esta semana en el Teatro Popular, Lúrico Salazar. Los invitamos a ver el espectáculo Bufo Periglenes, de Teatro de Luz Negra y Sombras. El espectáculo se inspira en el nacimiento y vida de un pequeño sapito, el sapito dorado. Y pues narra un poco esta vida que tiene en el bosque tropical de Monteverde hasta su último día en que fue visto. En el queremos hablar un poco sobre los problemas de la contaminación y de la desaparición de hábitats necesarios para ciertos animales. Y también pues queremos mostrar un poco la riqueza y la biodiversidad de nuestros bosques. Más detalles en nuestras redes sociales. ¡Nos esperamos!